Toña, 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 contesta el señor, oh. Siga. Buenas tardes, quiero hablar con la señorita Perla Altamirano. ¿Quién le llama? Habla Miss Jordan desde Houston, Texas. ¿Podría hablar con ella? ¿Sobre qué asunto? Soy su madre. Sobre la póliza de seguro que nos compró el doctor César Altamirano y que hasta ahora no ha sido reclamado. Disculpe, en caso de que la señorita Perla Altamirano no pudiera cobrarla, ¿quién más tendría derecho a hacerlo? En caso de ausencia, la compañía espera el tiempo necesario. Y en caso de fallecimiento del beneficiario, lo puede cobrar su pariente más cercano. ¿Del doctor Altamirano? No señora, yo beneficiario. Qué lástima porque mi hija murió hace poco. Prohíbe el aire para respirar, prohíbe el suelo que vas a pisar. Prohíbe, cada centímetro de ti, cada minuto de locura que no se cura al verte así. Prohíbeme el vicio de escribirte más Prohíbeme que insista cuando estoy de más Prohíbeme cada pedazo de pasión Cada ataque de cortura, cada segundo de razón Pero llévame a lo más prohibido Cuando sueñes conmigo Nunca te has atrevido a cruzar Llévame a lo más prohibido De tu sexto sentido De tu cuerpo perdido Explorar Ocupado ¿Quién se estará colgando del teléfono, eh? Es muy normal, pueden haberlo dejado descolgado Bueno, sí, pero alguien debería checarlo Oye, ¿sabes si yo llego al éxito? Sí, está en la sala de junta Pero está reunido con unos proveedores Avísame, por favor, cuando se desocupe, ¿sí? Claro que sí Me gustaron mucho los catálogos que diseñó Josefina, ¿eh? Esa mujer sabe muy bien su trabajo Sí, mira ¿Tú crees que si sacamos unos trípticos Con una modelo ¿Eso es una mujer? Más bien parece marciana Qué poca imaginación tienes, hermanito No cabe duda Pero bueno, mira Fíjate bien La modelo aquí en este lado Y del otro lado le ponemos un chavo galán Pero que se vea solo su silueta ¿Me entiendes? Parece buena idea ¿Por qué no se lo comentas a Josefina? ¿Y por qué no se lo comentas tú? Sí, dime, Mariana ¿Laura? Sí, Roberto Perdona que te llame a esta hora Pero me urge hablar contigo ¿Y para qué? ¿Para que te dé un consejo de hombre? Bueno, pues déjame dártelo No mangonesa el idiota ese de Raimundo Y cuando lo pongas a decir mentiras Y quieras estar de metiche No te pongas ese perfume tan barato Es escandaloso, ¿sí? Pero, Roberto Escúchame, por favor No, Laura, no La verdad no tengo ganas de escucharte Así es que hasta luego, ¿eh? Gracias, bye Maldito Maldito y mil veces, maldito Pero esto no se va a quedar así Porque de todas formas Me voy a salir con la mía ¿Qué te dijo? Estoy embarazada ¿Pero quién es el padre? Claro No tengo por qué preocuparme Para el caso es lo mismo de Quincea Hijo mío Tu padre será Javier Javier Villarreal Como verá, nos estamos desmerando En ofrecerles muy buenos productos Matilde tiene razón Dígame Que le han parecido a nuestros estuches Señores, permítanme decirles Que su producto Carece de la calidad Que nosotros requerimos Para nuestros cosméticos Es una broma No, licenciado No es ninguna broma Cuando hablo de negocios Suelo ser bastante serio ¿Quiere decir que no son de su agrado? No se trata de mi gusto personal Señora Entonces, ¿de qué se trata? Estamos seguros que la calidad De nuestros estuches y empaques Es de primera Mire, licenciado Para empezar El plástico de los estuches Es un poco endeble Carece de brillo Además El esmalte dorado De nuestro logotipo Está fuera de registro ¿Y a usted ¿Qué le parece, licenciado Villarreal? A mí la verdad Estos estuches me parecen muy bonitos Yo no les pondría ningún pero Ajá Bueno Y en cuanto a las cajas La impresión de nuestro logotipo Es pésima Si nos ponemos a ver El grueso del cartón Es muy degrado Entonces mejor nos ponemos A envolver pepitas En papel celofano de China, ¿no? Mire, Alex Esto ya fue suficiente Ahora déjeme decirle Que yo no sé qué vamos a hacer Pero esto lo tiene que saber Carlos Topete Y Ernesto Villarreal Sí Y también Perla Altamirano No se les olvide Que ella también es dueña de aquí Y en cuanto a qué hacer Eso, precisamente Pero a hacer bien las cosas, licenciado Y entonces Vamos a trabajar con mucho gusto Recuerde que tenemos Un contrato firmado Contrato que puede rescindir Por incumplimiento, licenciado Vámonos de aquí No lo soporto, madre Todavía no solo Alexis De esa famosa junta Y de veras que se han tardado muchísimo ¿Cómo está, Perla? Bien, licenciado Bien, licenciado ¿Qué tal, Matilde? Me acompañan, por favor Necesito hacerles algunas preguntas ¿Y cómo va el negocio? Mal Con el director que tiene No creo que lleguen muy lejos Es un joven inexperto Y además prepotente ¿Algo más? Sí Trata muy mal a la gente Creo que deberían considerar despedirlo Alexis es un idiota Más respeto, figurilla precolombina Para ti es el señor Alexis Oígame ¿Por qué le habla así a mi mujer? Porque su mujer, igual que usted No son más que un par de ratas celudos A la rena de su mujer La conozco bastante bien A mí no me insulta ¿Qué no? Lagartija anemica Mosca de Tiani Yo te insulto cuando se me da la gana Mire, Perla Ya cállese Porque me va a hacer perder la paciencia ¿Y qué? ¿La estúpida de su mujer Va a tratar de robarme otra vez? ¿O usted me va a estafar Como lo hizo Con Octavio Fantinio Con la señora Otila? Y no me ponga esos ojos de loco Usted es el mismo Caracón de Panteón Que estafó al padre Y a la abuela de Alexis Voy a salir, Patricia ¿Te ofrece algo de la calle? No, muchas gracias, doña Otilia ¿Va al reclusorio? Sí Voy a ver Si ahora puedo ver a mi hijo Ojalá, Otilia Ojalá que ahora sí salga a verlo Hace tanto tiempo Que no lo veo Que a veces pienso Como si estuviera muerto Debe ser muy duro, doña Otilia Yo no sé cómo ha resistido He resistido por mis nietos Que aunque nunca veo a Rosenda Siempre trato de estar al pendiente de ella Y Alexis ¿Qué te puedo decir? Ese muchacho es una... Ay, bueno, ya me voy Si no se me va a aceptar Que le vaya muy bien Que tenga mucha suerte Gracias Adiós Gina Nos vemos Adiós, doña Va al reclusorio otra vez, ¿verdad? Ay, sí No pierda la esperanza de ver a Octavio ¿Digan? Disculpe, ¿me puede comunicar con Patricia, por favor? Sí, ¿de parte de quién? De Jorge Vallejo Permítame, ¿sí? Ma ¿Sí? Es para ti Jorge Vallejo ¿Digan? Ay, sí Para mí, la verdad, esta cajita está muy bonita Qué ridículo eres, Javier Si no sabes algo, mejor no te metas Tal vez yo no sepa mucho de eso Pero para eso mi papá y yo tenemos empleados Que se encargan de checarlo Como tú, por ejemplo Sí Nada más te recuerdo que aquí estás como mi asistente Y yo también te recuerdo que yo soy el hijo de Ernesto Villarreal Y que Ernesto Villarreal es el dueño de esta empresa Pues sí Fui yo quien estafó a Octavio Pantini Desgraciado, infeliz, maldito, lo vas a pagar ¡Cuántalo! ¡Pruéntalo! No te das cuenta de que te gana Pero lo que quieres es provocarte para que pierdas la cabeza Pero perra, él fue el que le robó a mi papá y a mi abuela Sí Pero yo no lo planeé Es más, ni siquiera me quedé con el dinero Entonces tiene un cómplice, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¡Dígame! Edgar Calleja Está saliendo con tu hermana Rosenda Yo los vi juntos ¿Rosenda? ¿Quién habla? Pues quién más, mi amor Yo, Edgar ¿Qué quieres? Estoy muy ocupada Necesito verte, platicar contigo Tengo cosas muy interesantes que proponerte ¿Te invito a comer? No, gracias Yo no quiero verte y no tengo nada que platicar contigo Estoy harta de tanta estupidez Por favor Dame una oportunidad, yo te amo Uy, qué lástima porque yo no te amo Ya te lo dije, Edgar Entiéndelo No sabes qué voy a colgar Luego nos vemos Escucha antes lo que tengo que decirte Si no vienes Te juro que armo un escándalo en tu nombre Y me mato en este mismo lugar Sabes que soy capaz de hacerlo, Rosenda Por favor, te lo suplico, ven Estoy desesperado Ay, está bien ¿Dónde te encuentras? En el restaurante que tanto nos gusta, mi amor Bueno, allá voy Pero prométeme Que no voy a escuchar estupideces Ni tampoco voy a ver ridículos Como el que fuiste a hacer a la casa de mi tía Te lo prometo Pero no te tardes Está bien Nos vemos mañana Adiós ¿Le dijiste que sí? ¿Sí qué? Es que si sales con él Te hablo para eso, ¿no? Ay, Gina Estabas escuchando, ¿verdad? Ay, perdón Está bien, te perdón ¿Pero si vas a salir con él? Sí Ay, es guapo Ya no te voy a decir nada Niña indiscreta Es usted una indiscreta No me diga, ya Segurito que ahí tienen las perlas negras, Eugenia Ya nada más es cuestión de que Mónica afloje y ya la hicimos ¿Sí, bueno? Soy yo, Mónica ¿Ah, qué quieres? ¿Todavía estás enojado? Sí, sí, estoy muy enojado todavía Ay, por favor, Pedro, entiéndeme Yo no puedo Sí, sí, ya sé, ya sé que no puedes entregarme todo a tu amor Porque, ¿sabes qué? No es cierto que me quieres como me has dicho No, Pedrito, te juro que sí te quiero ¿Ah, sí? Bueno, entonces demuéstramelo, pero ya sabes cómo Mira, dame una oportunidad Vamos a vernos mañana cuando vaya al banco y platicamos Uy, no, pues quién sabe si se vaya a poder Ay, por favor Bueno, está bien, te voy a dar una sola oportunidad Pero nada más un ratito, ¿eh? Porque a mí no me gusta perder el tiempo Está bien, nos vemos en el parque Adiós ¿Ya ves, Eugenia? ¿Ya ves? Estamos bien muertos, pero todavía tenemos poder Ya nada más nos faltan las perlas negras Y retorcerles el pescuezo a los que nos hicieron enojar Eugenia, Eugenia Eugenia, no te vayas Mira, nada más es cuestión de que De que Mónica se ponga bien conmigo y te juro No, no, no No, no, está bien, mira No le voy a decir nada de ti Pero nada absolutamente Te lo juro Me voy a portar muy bien Mónica Este, ¿me puedes preparar un biberón para Alexis, por favor? Sí, ¿qué decías? Que sí me puedes preparar un biberón para Alexis Sí, ahorita te lo llevo ¡Mónica! Ven acá ¿Qué te pasa, eh? Nada A mí no me puedes engañar A lo mejor estoy más chica que tú Pero esa cara de compungida es porque te pasa algo ¿Qué pasó? Ay, Lina, es que... Es que no te lo puedo decir Ahorita te llevo el biberón Y como yo no me dejaba de nadie Le puse tremendo golpe, lo más de lejísimo Se veía tan chistoso Pobre niño Lo que no me imagino es cómo eras de niña Digo, ahora eres tan distinguida Tan bonita ¿De veras te gustó? Mucho Me siento muy contento cuando estoy contigo Yo también me siento muy contenta Eres muy agradable Inteligente Y de hecho tú también me gustas ¿Qué veras te parece? Ya olvidé el pasado Sí Laura me tiene que ayudar a cobrar ese saludo Por lo que veo, nadie más sabe de su existencia Claro Ella me puede dar un acta de defunción Ahora solo necesito que Perla lleve mi apellido Para demostrar que soy su madre Bueno, le hicimos A mí se me fue la boca y tú llegaste a rematar Perdón, Perla, pero es que no pude aguantarme Ese tipo se merece una friega de su tamaño ¿Y qué me dices de Matilde? Ah, no, a esa te toca echártela tú Te enseño dos que tres golpes de karate y ya estuvo Ay, Alex No sé qué harías sin tu sentido del humor Ni yo tampoco Oye, lo que me preocupa es que el tarado de Fonseca va a ir de chismoso con el licenciado Topete ¿Mi modo? Pero es que puede haber muchos problemas, Perla ¿Por mi modo? Pues Mi modo, ¿no? Hola, Cristina Hola, Roberto ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Y dónde está mi querida mujer? En la sala de juntas Ah, muy bien La voy a esperar aquí Claro que sí Ah, te aviso que la voy a secuestrar toda la tarde, ¿eh? Nos vamos a ir a echar novio Si es que no me la esperes Uy, qué bien Que se diviertan Gracias, ¿eh? ¿Y tú qué haces aquí? Vine a ver a mi hermana ¿Por qué? ¿Qué? ¿Piensas impedírmelo? Pues sí ¿Cómo ves que sí? Suéltame, estúpido Tú no puedes prohibirme ver a Perla Por supuesto que sí puedo, señorita Y no voy a dejar que las tapes ¿Entendido? ¿Y a ti qué te importa, eh? Ese no es tu dinero ¿O qué? ¿Piensas quitárselo? Pues a mí no me vas a ver la cara, Laurita A ti no Pero a tu mujercita Sí estás completamente loca Porque yo no lo voy a permitir, ¿entendido? Ah, no No ¿Y cómo piensas impedirlo? ¿Tú crees que te va a creer más a ti Que a su pobrecita hermanita Pobrecita Abandonada Pobrecita hermanita Pero si eres una víbora enroscada, por Dios Mira, Roberto Tú no sabes de lo que soy capaz Así es que quítate de mi camino Y no me estorbes Ni creas que te voy a dejar el camino libre Y para que lo sepas Ya hay un detective investigándote Eres un estúpido Y sabes qué Atente a las consecuencias ¿Pero qué estás haciendo, mujer? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces, dita? Suéltame Pero ponte la ropa encima ¿Estás tú loca, ok? ¡Suéltame! ¿Qué haces? ¡Fuerzame! 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 ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Ay, quítate! ¡Si tú te estabas derrotando sola, por Dios! ¡Oh, sí! ¡Yo me quito violan! ¡Pero estás loca, tú te empezaste a quitar la ropa solita! ¡Arrancámetela! ¡Yo me quito me atacaste! ¡Yo me quito, me atacaste! ¡Yo me quito miran, para ti! ¡Yo me quito, me atacaste! ¡Yo me quito violan! ¡Yo me quito, me quito violan! Es evidente que esta mujer ha sido atacada. ¡Ay, por Dios! ¿Cómo la voy a atacar? ¡Solita se arrancaba la ropa! ¡Lléretelo, perla, mira lo que me quito! ¡Que se la lleven a él a la de venta, que la... ¡Vámonos para la casa! Yo me hago cargo. Debe estar confundida. Roberto sería incapaz de hacer algo así. ¿Y ustedes qué ven, señores? ¿A trabajar, por favor? Sí, a sus labores. Vamos rápido. Vamos. ¿Por qué estás tan enojada? Porque no me gusta estar aquí. Mira. Son para ti. Sí, las vi desde que llegamos. De verdad es que no sé para qué te molestas. No me gustan las rosas. Es que no puedo hacer mal la idea de vivir sin ti. Qué rogón eres, de veras, ¿eh? Por lo que veo, no entiendes. Bueno, ¿qué es lo que quieres para que me dejes en paz? Que ya no veas al imbécil eso. Al tal Javier. Si no me toques, eso sí no se va a poder. ¿Pero por qué, mi amor? Porque tú eres un pobre muerto de hambre que no tiene un quinto. Pues sí, no tengo nada porque todo te lo di. Tú no me diste nada. Ese dinero era de mi papá y tú se lo robaste. Ay, pero bien que lo recibiste, ¿verdad? Por supuesto. No hice más que tomar lo que es mío. Rosenda, por favor, te lo suplico. Deja a Javier, cásate conmigo. Ay, qué ridículo eres. ¿Qué te pasa, Edgar? Nunca me voy a casar contigo. No, no, Rosenda. Tú no puedes hacerme esto. Tienes que casarte conmigo. ¿Ah, sí? Por si no lo sabes, no ha nacido el imbécil que me diga lo que tengo que hacer. Y por mí ahorita mismo te puedes matar. Es más, estas flores, guárdalas para tu tumba. ¿Usted también es hija de Mercedes Santiago? No. Yo soy hija de César Altamilano. ¿Entonces? Perla y yo somos hermanas de padre. César y Mercedes eran amantes y de ahí nació Perla. ¡Oh! Qué interesante. Así que Roberto es tu cuñado. Pues vaya cuñadito que tienes, ¿eh? Sí, él está muy mal. ¿Y tú cómo te sientes? Mucho mejor, gracias. Aunque tengo un poco de miedo de irme manejando yo sola. Pues si quieres yo te llevo hasta donde tú me digas. Así seguimos platicando. Ya decía yo que esa fulana era una mosquita muerta. Pobre este perre de Roberto. Hubieras visto qué cara tenía, Antoña. Ay, pues cómo no. Pero que ni venga por aquí porque me la desgreño. Así me corre a la señora Mercedes. Oye, ¿y si en verdad sí la atacó Roberto? Ay, olvídese el Forgeret. Él es incapaz de hacer algo así. Si esto hubiera pasado antes, la verdad, sí lo hubiera creído. Pero ahora, no, Rogelio. Así que el expresidiario te atacó. Como lo oye, Mercedes. Se me fue encima y me desgarró la ropa. ¿Y Perla qué hizo? Está muy tonta dudó de mí. De mí que soy su hermana. Esa es tonta, Laura. Como tú dijiste una vez, las víboras nos reconocemos de inmediato... ...y tú eres peor que una coral y yo. ¿Qué quiere decir? Que sé muy bien que algo quieres y no has podido lograrlo. Ven a verme y lo hablamos. Tal vez podamos ayudarnos. Te juro que ni siquiera la toqué. Entonces, ¿por qué tenía la ropa toda desgarrada, eh? Porque ella misma se la arrancó, por eso. Ay, Roberto, por favor. Perla, por el amor de Dios, ¿cómo se te ocurre que yo haría algo así? Perdóname, Roberto. Pero si te pregunto todo esto, es porque últimamente has estado muy alterado, agresivo. Por favor, por el amor de Dios. ¿Cómo no quieres que me alteres? Esa arpía te quiere ver la cara de tonta. ¿A qué de uno te refieres, Roberto, caray? A que vino a pedirte dos millones de pesos. A eso me refiero, porque lo oí todo. ¿Pero qué tiene de malo que me los pide y que se los hieres, mi hermana? ¡Esta es la cosa! ¡Que no es tu hermana, Perla! ¡Ella no es tu hermana! Roberto, ¿estás viendo moros contra el chete? ¿De veras que quedaste dañado después de salir de...? ¡Délelo! ¡Dilo después de que salí de la cárcel! Mira, mi amor. Mi amor, esto es muy serio. Y yo creo que deberías... ...deberías de ver a un psiquiatra, Roberto. ¿Un psiquiatra? ¿Un psiquiatra yo? ¿Yo un psiquiatra? Pues yo no ven con ningún psiquiatra. Yo no estoy enfermo, ¿entiendes? La loca es ella. Voy a acompañar a Roberto. ¿A dónde? A donde sea. Cuídalo mucho, Junior. ¿Por qué? Yo le voy a prender una veladora al sagrado corazón de Jesús... ...para que tranquilice a Roberto y lo regrese con bien. Caramba, de verdad que estamos salados. ¿Por qué a nosotros nos pasan estas cosas? No sé, Alexis. De verdad que no lo sé. Dios mío, es que no sé ni qué hacer. Roberto salió como loco, ni siquiera dijo a dónde iba. Mira, mira, Perla, no llores. Ahorita voy para allá. Gracias. Por favor, Dios mío, ayúdame. Estoy tan confundido. Tranquilo, hermano, no puedes perder la cabeza. Ya no comprendes. No es lo que hizo esa mujer, sino la desconfianza que Perla tiene de mí. Tú me estás dando la razón poniéndote como loco, ¿sabes? Ni siquiera le explicaste todo lo que sabes de Laura. No me dejó, Junior. Está en un plan. Que no se le puede tocar a su hermanita Santa. No, no creo que sea eso. Más bien creo que está entre la espada y la pared. Pues a mí me importa un rábano. Y yo no estoy dispuesto a doblar las manos solo porque ella está entre la espada y la pared. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé. No lo sé, pero por lo pronto no quiero saber nada de ella. Creo que te pasaste, Perla. No debiste dudar de Roberto. Y tú me lo dices. ¿Tú que conociste a lo mujeriego que eras? Es más, te consta que era un fácil. Tú lo has dicho, era. Pero ¿por qué tienes que dudar ahora? Porque quien lo acusa, Jasmin. Quien lo acusa es mi hermana. Perla. ¿Acaso no te ha acusado a la persona que se supone que te debe querer más? ¿Mi mamá? Sí. Ella te acusó de cualquier barbaridad de cosas. Y mira, te hizo otras tantas, ¿eh? En cambio de ella, no dudas. Bueno, entonces, ¿qué hago, eh? ¿Qué hago? Mira. Primero toma las cosas con calma. Tienes que estar muy tranquila para poder ver las cosas como son. Sí. Sí, claro. Tienes razón. Sí. Señora Perla. Buenos días, Hortensia. Buenos días. ¿Qué hora es? Cuarto para las nueve. ¿Qué? Ya es tardísimo y tengo que llevarle a Enrique a la escuela. Ay, Dios mío, amor. Ay, Dios mío. Si usted quiere y me tiene confianza, yo lo puedo llevar, ¿eh? Ay, claro que te tengo confianza, Hortensia. Tú me devolviste a mi hija. Bueno, pero te lo encargo mucho, por favor, cuídalo mucho. Sí, señora. Mi amor. Pórtate bien y obedece en todo lo que te diga Hortensia, ¿eh? Y no te sueltes de su mano para nada, para nada. Sí, sí. Bueno. Pórtate bonita, mi amor. Gracias. No se preocupe. Vete, anda. Roberto no llegó a dormir. ¿Dónde estará? Lo peor es que Perla se puso como loca. Casi nos golpea. Tienes que hacer algo, Carlos. No hace falta. Ernesto está muy enojado por los problemas que han provocado Alexis, Perla y su esposo Roberto. Mira, pues al mocoso lo podrán correr. Pero a Perla no, ella es accionista. Ustedes no se preocupen. Acuérdense que cuando uno está harto de tantos problemas, busca la manera de desaparecer del lugar. Y para eso nos está ayudando mucho, Roberto. No, de que Alexis conoce su negocio, que ni qué. Pero eso sí es muy exagerado. Por unas cuantas fallitas que ni se notan, por poco y nos manda a freír espárragos. Mira, se tuvieron que regresar a la bodega. Dos camiones repletos de estuches. ¿Y ahora qué vamos a hacer con toda esa mercancía? Es mucho dinero, Carlos. Lo primero que debemos hacer es darle por su lado a este chamaco. No conviene que Ernesto esté de nuestro lado. Bueno, de modo, todos los estuches hay que entregarlos con las condiciones que nos están pidiendo. Desgraciadamente, Alexis, tienes razón. Hay que dar órdenes para que se corrijan todos los detalles y que metan plástico de primera. Alejandro, eso nos va a costar mucho dinero. Ven allá, tranquilos. Por favor, todo se va a arreglar. ¿Y si no? Tendremos que ser más drásticos. Patricia, Roberto no llegó. No llegó a su recámara. ¿Qué quieres decir con eso? Ay, llegó muy deprimido. No quería hablar con nadie. Pobrecito de mi amor. Pobrecito. Pero compadeciéndolo, no se avanza nada. Roberto. Roberto. ¿Estás bien? ¿Te importa si estoy bien? O estás investigando si fue a hacerle un escándalo a tu hermanita. Roberto, tenemos que hablar, mi amor. No, no, yo no quiero hablar. Señorita, estas son las nuevas listas de precios hechas y firmadas por mí. ¿Se las puede llevar a mi papá, por favor? Sí, señor. Ya me enteré del escándalo de ayer. De veras que ese tal Roberto Valderrama está loco, ¿no? Ese es un asunto familiar, Javier. Y si es un asunto familiar, ¿por qué no lo arreglan en su casa? Porque tiene que ser aquí en juvenil precisamente. ¿A dónde vas? ¿Qué, tienes una junta o qué? Voy a trabajar a otro lado. ¡Ay, ay, ay! Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Rosenda, esta es una oficina, por favor. Ay, bueno, entonces vámonos a otro lugar donde podamos estar. Está bien. Oye, ¿qué le pasa a mi hermano que casi me atropella? No tengo la menor idea. Desde que lo conozco anda de malas. Bueno, pues es su problema. Mejor invítame una malteada de vainilla con chocolate que se me antojó. ¿De vainilla con chocolate? Sí. Bueno, pero no puedo estar mucho tiempo, ¿eh? Nada más un rato porque tengo muchas cosas que hacer. No te preocupes, yo te regreso cuando terminemos. Solo tengo que decirte una cosa. Bueno. Estoy completamente cansado y no tengo ganas de trabajar. No le imagino. Ya sé lo que es ese tipo de depresión. No, y no solo es depresión. También es cansancio físico y casi no dormí pensando en el problema este de Laura. Bueno, en Houston la investigación ya empezó y espero que pronto tengamos los datos que se necesitan para demostrar que Laura no es la hermana de Perla. Y lo peor es que yo mismo tuve la culpa por no haber aceptado los papeles que Raimundo me daba. ¿Cómo se atrevió a ponerte una mano encima? ¿Cómo no estuve ahí para romperle la coro? Sí. A mí también me hubiera gustado que estuvieras ahí, pero para que te golpearan, por estúpido. Si tú no hubieras hablado, nada de esto hubiera pasado. ¿Y qué más podía hacer? Pues cerrar la boca, ¿qué más? Perdóname, Laura. Nunca pensé que esto llegaría tanto. Ya no importa. De todas formas no va a volver a suceder. Con esto deja de existir cualquier prueba de quién eres. ¿Qué más te vale, Raimundo? Porque necesito aplacar a Roberto, si no nunca voy a conseguir el dinero de Perla. De verdad, Perla. Me da pena tener que tratar este asunto contigo, pero no quiero exponerme a que tu marido me rompa la nariz. Disculpe, licenciado, es que está muy nervioso. Sí, entiendo, pero lamentablemente esas escenitas no pueden suceder en la empresa. Espero que como accionista estés de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, pero es que estamos hablando de mi esposo. Precisamente porque es tu esposo. Es que decidí no sacarlo con la policía. Está bien. Por favor, que quede claro que no es nada personal. ¿Y ahora qué se hace en estos casos, Julieta, eh? A ver. A ver. Tranquila, tranquila. Soy yo, tu próximo y único dueño. Ay, qué susto me pegaste. Ah, bueno, es que sí soy yo. Me gusta tomarlas por sorpresa para que sientan las emociones fuertes. No, pues si tú lo dices. Ah, bueno. Bueno, ¿y qué pensaste de lo que te dije? Ya, pero es que... No, 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 pero es que nada. ¿Me quieres o no? Pues dímelo, ya me voy. No, no, no te vayas, Pedrito. Sí te quiero. Te quiero. Está bien. Acepto. Eso es lo que quería oír para poder demostrarte todo, mi amor. ¿Tobitito, tu amor? Todititito. Todo está bien, pero... ¿Pero y después? ¿Después qué? ¿Cómo que qué? Pues nada, buscamos los padrinos, pidió tu mano y nos casamos. ¿De verdad nos casamos? Sí. Ay, qué felicidad. Estas son las llaves de las puertas. Y esta es la de mi cuarto. Nos vemos en la noche. Me compré una ropita con encajito bien bonita. Ay, sí, mi verdad. Nos vemos. Sí. A mí me caigo. Repita con encajito. ¿Te aprecias, Cueña? Pues sí, a mí tampoco me gusta el encaje, pero pues qué le vamos a hacer. Hay que conseguir esas perlas. A costa de mí, mi cuerpo, mi alma. Vino el señor Villarreal a pedirme que hable con Roberto. ¿Para qué? Para que le pida que ya no arme más escándalos. De alguna manera tiene razón. Bueno, no es que defienda a Roberto. Ya sé que lo de Laura estuvo mal, pero... Creo que está muy mal que lo juzguen así, a la ligera. Pues es que yo no siento que se trate de un juicio. Lo que pasa es que esta es una empresa seria. Ay, Perla, por favor. No me digas que estás del lado del señor Villarreal. No me digas tú que le das la razón a Roberto. Bueno, lo de Laura no sé, porque no sé bien cómo estuvieron las cosas. Pero lo de la golpiza de Javier, yo creo que fue una reacción natural. Es más, se lo merecía. Claro que se lo merecía. Tú sigues de la greña con él, ¿verdad? Ay, Perla, lo que tienes de inteligente lo tienes de ingenuo, ¿verdad? Oye, tranquilízate, peladito. A ver, ¿por qué me dices eso, eh? Porque Javier es una mosquita muerta. ¿No te das cuenta? Ya me congelaron el trabajo. Hago la mitad de lo que hacía antes. Javier apoyó al licenciado Topete para el contrato de Matilde y Fonseca. Y también Javier fue el que alteró la lista de precios. No. No creo que Javier sea capaz de tal cosa. Bueno, calla tú. Yo ya cumplí con decírtelo. Nada más te digo que tengas cuidado con él. Mucho cuidado con Javier. Diga. Hola, Roberto. Maldita asquerosa. ¿Cómo te atreves a hablarme después de lo que hiciste, eh? ¿A qué te supo, Roberto? Te dije que no te interpusieras, pero no me hiciste caso. Y qué lástima, porque esto es solo el principio. Mira, maldita parásito asquerosa. Maldita parásito asquerosa, me las vas a pagar, te juro que me las vas a pagar. ¿Y cómo le vas a hacer? Porque yo ya tengo todo planeado para que tu estúpido detective encuentre que soy una honorable mujer, hija de César Altamirano. Pero, ¿cómo te has atrevido, infeliz asquerosa? Tú me obligaste. Y pues, ahora no me queda más que destruirte, Roberto. ¿Y cómo tengo que seguir fastidiándote la vida? ¿Ya me voy? Bye. ¿Y tú me lo dices? ¿Tú que conociste lo mujeriego que era? Es más, te consta que era un fácil. Tú lo has dicho, era. ¿Pero por qué tienes que dudar ahora? Porque quien lo acusa, Jasmine. Quien lo acusa es mi hermana. ¿Cómo le estará yendo a verla? Ojalá pudiera ayudarla, pero ¿cómo? A lo mejor si hablo con Laura, puedo averiguar qué pasó en realidad. Debe estar en la clínica. Disculpe, ¿la señorita Laura Altamirano? Gracias. Laura, soy Jasmine, la amiga de Perla. Disculpa, ¿podría hablar contigo? Sí, sí, la verdad, sí, me hubo. Si quieres, podríamos vernos en algún lugar. Sí, claro que lo conozco. ¿Está bien? Nos vemos en una hora. Ay, ya me imagino cómo está la perla. Y Roberto, doña Octavia. Ay, hija. Ojalá que aclaren este problema pronto. Señora, ¿usted cree que Roberto violó a Laura? No lo creo, Gina. No sabría decirte por qué. Pero estoy segura de que esa muchacha está mintiendo. Ay, mi amor, no sabes lo feliz que me siento contigo. A mí también me gusta estar contigo. Oye, y cuéntame, ¿cómo vas con tu papá? Poco a poco las cosas van mejorando. Bueno, conforme pasa el tiempo nos vamos entendiendo más. Pues me da mucho gusto por ti. ¿Qué? ¿Pasa algo? Sí. Tengo que darte una noticia. Estoy embarazada y voy a tener un hijo tuyo, mi amor. ¿No es grandioso? ¿Un hijo mío? Sí. No, Roselda, tú estás equivocada. ¿Por qué me dices eso? ¿Que no te da gusto? Por supuesto que no me da gusto, Roselda. Desde el principio fui muy claro en que lo nuestro no podía ir más allá de... ...de una relación sin compromiso alguno. Y ahora me sales con que vas a tener un hijo. Bueno, ¿qué te pasa, Roselda? Tú estás muy mal. ¿Estás diciendo que no vas a reconocer a tu hijo? Mira, Roselda, en primer lugar, ni siquiera estoy seguro si es mi hijo. En segundo, no me quiero meter en problemas. Además, perdóname, pero yo no te quiero. Eres un desgraciado poco hombre, pero me las vas a pagar. Hazle como tú quieras, pero yo no me voy a enredar contigo, Roselda. Pues eso lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Compromiso. Adelante. Gracias, Fernando. ¿Qué sorpresa? ¿Qué sorpresa de verme o qué sorpresa de verme en mi juicio? Las dos cosas, Felipe. Las dos cosas. Gracias. Bueno, ¿y a qué viniste? A pedirte trabajo. Debes estar bromeando, ¿verdad? Después de las canalladas y estupideces que hiciste, ¿quieres que te contratemos? Para nada, Felipe. Por favor, Perla, ayúdame. Hace casi 15 días que salí de la granja y no he podido conseguir trabajo. Pues como dicen por ahí, lastima a Margarita. Aunque quisiera emplearte, Felipe. Aunque quisiera, no podría. Todos los puestos están ocupados. Perla, bueno, aunque sea, recomiéndame con alguna de tus amistades. Eso sí puede ser. ¿De verdad, Perla? Sí, Felipe. Pero no te garantizo que ellos te den trabajo. No importa. De cualquier forma, te agradezco mucho la ayuda. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, no estoy bien. Y quiero que me dejen en paz. ¿Entendido? ¿Por qué no me creías? ¿Por qué? ¿No me creías? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es tan importante que necesitas hablar conmigo. Laura, necesito que me expliques exactamente lo que pasó conmigo. ¿Qué habría de decírtelo a ti? Yo tengo la esperanza de que todo haya sido un malentendido. Mira, yo quiero mucho a Roberto y a Perla y no me gusta que se peleen. Entonces, ¿se enojaron? Sí. Hubo una discusión horrible ayer en la noche. ¿Qué quieres hacer para ayudarlos? Aclarar que todo fue un malentendido. Pero no lo fue. ¿Qué pretendes? ¿Mentirle a Perla? Entonces, Roberto sí te atacó. Si digas, me atacó. Y créeme que me duele muchísimo porque Perla es mi hermana. Me imagino, pero... Pero no sé, mira. Si tú... Si tú pudieras... Si yo mintiera. No, Jazmín, lo siento. Pero mi reputación está de por medio. Me gustaría ayudarte, pero... De veras, no puedo. Ay, Felipe. Perla te dijo la verdad. No hay plazas en la empresa y mucho menos de tu nivel. Pero prometió recomendarme. Sí, es cierto. Oye, te deseo la mejor suerte del mundo, ¿eh? Y ojalá encuentres un trabajo muy pronto. Gracias, Cristina. Perdón. Adelante. Cristina. ¿Sí? ¿Quién es ese joven? Ah, Felipe Ligarreta. ¿Y a qué vino? A pedir trabajo. Es un buen elemento, lástima. ¿A qué se dedica? Tu accionista de juvenil. ¿Habrá manera de contactarlo otra vez? A lo mejor nosotros podemos darle trabajo a nuestra compañía. ¿De veras? Sí, claro. ¿Me puedes dar su teléfono? Claro que sí, enseguida. Con permiso. Pensé lo mismo que tú. Sí. Pensaste lo mismo que yo. Eres encantadora, Patricia. Tú también eres muy agradable, Jorge. ¿Y por qué te comportas así? Somos adultos. Bueno, es que es muy pronto para saber si me gustas. No lo creo. Es la segunda vez que nos vemos después del parque. Yo ya estoy seguro de lo que quiero contigo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué no nos vamos a otro lugar? ¿A otro lugar? Sí. ¿A donde podamos estar más cómodos? No, Jorge. Yo no quiero ir a otro lugar que es un muy de gusto aquí. Pero, Patricia, es la segunda vez que nos vemos. ¿Qué tiene de malo? Ah. Y por dos veces que me has invitado a una copa, te sientes con derecho de aprovecharte de mí. No, yo no dije eso. No es necesario, Jorge. Ya estoy bastante grandecita como para entender las cosas. Justamente por eso, porque ya estamos grandecitos. Hay que pasarla bien. Lo siento, Jorge. Creo que tú y yo tenemos una idea muy diferente a lo que es pasarla bien. Adiós. Buenas noches. Tuve que venir tarde porque no quería arriesgarme a que la chismosa de su sirvienta me viera. Hiciste bien, Laura. Yo tampoco quiero que sepan que estuvimos hablando. Entonces debe ser algo muy serio. Eso ya debería saberlo. A mí no me gusta perder el tiempo hablando tonterías. Cosa que admiro mucho en usted. ¿Y bien? Laura, necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. ¿Cómo? ¿No me dijo la última vez que nos vimos que usted no me necesitaba para nada? Si no quieres hacerlo, no hay problema. Siempre habrá alguien que esté dispuesto. Está bien. Pero me imagino que tendría alguna reclusión. Perdón. Ya me equivoqué. A ver, otra vez. No podríamos dejar esto para otro día. O si quieres, yo en la noche lo hago en mi casa. No te preocupes. Yo lo hago, pero con una condición. ¿Cuál? Que me invites a cenar. Pero es que no sé si yo pueda y... Ay, por favor. Es que necesito hablar contigo. Es muy importante para mí. Proíbeme. El vicio de escribirte más. Pero llévame a lo más prohibido. Cuando sueñas conmigo. Nunca te has atrevido. La cruz para que llévame a lo más prohibido. De tu sexto sentido. En tu cuerpo perdido.